Hola, me llamo Sofía y te voy a dar tres consejos para que tu hijo no se queme con agua hirviendo. Uno, nunca dejes la cocina sola si hay niños cerca. Dos, elige una zona para tus hijos donde los puedas ver y lejos de la olla hirviendo. Y tres, siempre pon la olla en los quemadores de atrás. Y tres, siempre pon la olla en los quemadores de atrás.